enfocada en sí misma. Jida Slava y Julian Zucchi han generado diversas reacciones en la farándula local tras anunciar, mediante un video en redes, el fin de su relación sentimental de 11 años. Ahora, la actriz decidió mostrarse más activa que nunca con sus seguidores, a quienes les confesó que tuvo una notable pérdida de peso en estos últimos meses. Como se recuerda, ella y el argentino eran una de las parejas más sólidas de Chollywood. Pese a ello, ambos no dudaron en poner las cosas claras y confirmar que su historia de amor acabó. En medio de esta sorpresiva ruptura amorosa, la figura pública contó a los hibernautas que ahora estarán más dedicada a su físico y aspecto personal. Jida Slava en el proceso de perder peso y lucir, bichota. Hace unas horas, a través de su cuenta oficial de Instagram, la chica Rialeti comentó sobre el nuevo reto que ha decidido priorizar en medio de su separación con el padre de sus dos hijos. Además, aprovechó su red social para anunciar que perdió cinco kilos y que su nueva figura no cedió por la ruptura. El típico cliché de la mujer que se separa. Cinco kilogramos menos, ja, ja, ja. Lo hago por mí, pero les aviso que me pondré bichota, mamazota, escribió en la story que compartió a sus seguidores. No pude aguantar, volví. Volví porque quiero que se unan. Seguimos en este camino de retomar mi peso ideal con el que me voy a sentir muy contenta. Estoy muy cercana, ya he bajado cinco kilos. También lo noto en mi ropa, es una locura. Esto es impresionante, expresó sobre su retorno a la actividad física y su pérdida de peso. Asimismo, respondió a los que aseguran que su cambio se debe por la ruptura. Ella rechazó que haya sido así, pues afirmó que desde hace un tiempo tenía en mente volver al peso que tenía antes de salir emarazada de Amaru, su segundo hijo. Yo ya venía pensando en qué tenía que hacer, ordenar mis tiempos. Me cuesta mucho ir al gimnasio, no se me aburre, agregó.